Amigos de Minutos de la Sabiduría, muy buenas tardes. En muchos lugares del mundo se celebra hoy o se celebra la fiesta del Corpus Christi o la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. En esta parroquia vamos a celebrar esta fiesta el próximo domingo, como está establecido en Colombia. Vamos a celebrar la Santa Misa recordando que Cristo fue el que instituyó la Eucaristía. Se hizo pan y se hizo bebida de salvación. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, le dijo Jesús a sus discípulos, tomando el pan en sus manos y el vino. Después les dijo Hagan esto en conmemoración mía. En la Santa Misa, lo que es harina de trigo en una hostia, se convierte en el cuerpo de Cristo. Lo que es vino de uva, se convierte en la sangre de Cristo. Nosotros adoramos esta presencia. Los sagrarios en los templos católicos son un signo del amor de Dios que nos recuerdan su presencia y nos invitan a visitar con frecuencia a Jesús Eucaristía que escucha nuestra oración, que nos anima a vivir la fe y a ser misioneros dondequiera que nos encontremos. Yo invito a todos los que me escuchan ahora, que celebren con mucho entusiasmo esta fiesta, a que participen de este homenaje que en la procesión que se hace por las calles rindan homenaje a Cristo el Señor, que Él reine en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras calles, en toda parte. Que nosotros adoremos la presencia del Señor en el sacramento de la Eucaristía porque lo que era pan, lo que era vino ya no lo es, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos estamos invitados a participar de la Sagrada Comunión con Frecuencia sobre todo cuando participamos de la Santa Misa. El Señor nos ha dicho yo soy el pan de vida, el que coma de este pan vivirá eternamente. Para tener vida en nosotros, vida con Dios, acerquémonos con frecuencia a la Sagrada Comunión. Y no olvidemos que para recibir dignamente la Sagrada Comunión debemos estar en paz con Dios, debemos estar sin pecado, por eso debemos confesarnos. pero la Eucaristía, la Sagrada Comunión es un regalo para nosotros porque es un alimento que nos fortalece, que nos da ánimo, que nos da vida, que nos conserva para la vida eterna, que nos pone en camino de salvación. recibamos con frecuencia la Eucaristía porque los que se alimentan con este banquete reciben fuerzas para hacer la voluntad de Dios, para enfrentar todas las dificultades, todas las tentaciones, todos los peligros, todos los males que hay en este mundo. el Señor ha cumplido su promesa de quedarse con nosotros hasta el fin del mundo haciendo presencia en la Eucaristía. Por eso adorámosle, démosle gracias y pidámosle muchas bendiciones para nosotros, para nuestras familias y para el mundo entero. Bendito, alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!